¿Qué pasa con el transporte? Lo que digo del transporte realmente, yo llevar más problemas a la gente sin tener datos oficiales y concretos, prefiero no expresarme, de hecho en ese sentido hemos mandado al Consejo la no presentación del Poder Ejecutivo frente a esta charla, porque primero es para el año que viene, segundo son cosas que se están firmando en este momento, tercero es el presupuesto que se trata y que puede sufrir alguna modificación, entonces yo de mi parte lo que hice es pedir precisiones al Ministerio de Transporte, pedir precisiones al Secretario de Relaciones con los Municipios y las Provincias, hablé con los dos diputados nacionales que nos representan en la provincia de Cambiemos, para tener, debió a voz este tipo de proceso, y el 28 también acordé con el Gobernador una reunión con los intendentes de Cambiemos y él, para tomar definiciones, tanto de este tema que nos preocupa, no a todos porque seríamos Chipoleti y nosotros en este caso, y también del Plan Castelo. ¿Está hablando de alguna cifra particular, de algún primer número que le han dado? No, no es que sea un primer número, porque los componentes de los subsidios están en los montos directos que se reciben, están los montos que se reciben a través del gasoil, del precio del gasoil, y lógicamente uno de los más importantes son las tarifas sociales con la sube. Entonces yo antes de tener opiniones o dar por concreto algo, me gustaría transitar este camino que les estoy contando, como para tener algunas certezas respecto a esto, porque lógicamente los impactos son importantes si se saca absolutamente todo el subsidio. Entonces bueno, frente a eso, preferiría ser cauto, tranquilo, observar, falta tiempo, y creo que faltan algunas charlas o definiciones que resultarán de estas negociaciones que se producen. ¿Amerita una charla con el empresario local también? Sí, lógicamente va a tener que existir, lo que pasa que ahí ya tiene que ver con el mantenimiento del contrato y los boletos otorgados. Pero bueno, como nos pasó con las asignaciones familiares, que a partir de alguna presión y alguna revisión de lo actuado, hoy salió el decreto de directamente dejar de dar de baja esa posibilidad, yo por eso digo, me parece importante no adelantar posicionamientos respecto a esto y no llevar más problemas del problema que tiene la gente, porque sabemos que estamos pasando un momento complejo. ¡Gracias!